hola qué tal gran saludo y me respeto para todos una vez más por aquí presentando un nuevo avance de este proyecto de el sistema de faturación creado con CCHAR como lenguaje de programación y la base de datos SQLite para el día de hoy veremos el tema del ajuste de inventario el proyecto está en la opción de logística ajustes de entrada y salida y también veremos el tema del avance de el documento que se va a imprimir al momento de generar una factura por supuesto este tiene al menos lo que serían los elementos que han sido insertados para la factura falta el tema del encabezado lo que sería los totales pero al menos está la parte principal que es lo que más me interesa bien vamos a mostrar el tema del ajuste de inventario existe la posibilidad que en su almacén el inventario físico difiera con el inventario virtual es decir el inventario que refleje esta aplicación si nosotros nos dirigimos a reportes y pulsamos para ver los inventarios de los inventarios de los productos aquí veremos su correspondiente inventario sin embargo cuando se hace el conteo físico este los productos este o los productos difieren con respecto al inventario virtual por lo tanto si hay una diferencia menor es decir el físico es menor al virtual hay que hacer un ajuste del inventario en este caso ajuste de salida se consulta el producto se selecciona y si hay 210 físico y el inventario virtual refleja 219 quiere decir que hay que darle salida a 9 y lo agregamos una vez más otro producto este que tiene 1430 posiblemente hay una diferencia de 30 que puede ser faltante por x causa bueno se agrega para sacar el inventario una vez agregado se procede a regresar el ajuste inventario confirmamos vemos el documento generado y ya listo podemos hacer una vez más la consulta y vemos que ya ha sido sacado del inventario el caso contrario si hay una entrada por sobrante etcétera también se puede hacer su correspondiente ajuste inventario volvemos una vez más agregar este también fueron 30 lo agregamos pulsamos por acá y listo ha sido actualizado inventario este es un ajuste que no tiene nada que ver con compras con ventas con notas de crédito sino más bien son ajustes de inventario que procede dentro del mismo de la misma aplicación como tal listo ahora veamos el tema de la factura de venta para ver lo que sería la opción de imprimir documento este está en desarrollo falta mucho por realizar agregaremos unos productos 500 por acá este mucho 150 otro producto que tenga inventario este sería 500 este sería 500 y este último agregaremos 1500 perfecto como ya les comenté aún falta por agregar el tema de los encabezados los clientes la fecha el tipo de factura entre otras cosas solamente nos enfocaremos con el tema de los productos que están agregados en la lista vamos a pulsar el botón imprimir para que se muestre en pantalla pulsamos imprimir se genera el documento y aquí lo vemos código detalle presentación si este se le calcula impuesto o no para este caso si es g que se le genera el impuesto el precio la cantidad y el importe que sería el total del precio por la cantidad y aquí vemos el documento este tiene la opción para mandar a que se guarde en Excel puede ser también un PDF o un documento Word y también la opción de mandar a imprimir esto lo vamos a omitir porque si me gustaría mostrar cuando esté finalizado la ejecución de todo este documento que se genera cuando se va a generar la factura bien ya con esto hemos visto el tema de los avances para este proyecto ya cuando se está mostrando el tema de la opción a imprimir documento significa que ya la parte lógica de los procesos han sido realizados por lo menos factura de compra la orden de compra la edición de compra convertir una factura en una factura una orden de compra en una factura de compra esto la vemos lo mismo pasa también con las facturas que serían las cotizaciones seleccionamos una y la convertimos en una factura de venta la opción para agregar eliminar editar no es posible ni mucho menos agregar clientes porque ya fue aprobado previamente listo aquí vemos una vez más para que se muestre el documento a imprimir y por supuesto lo que sería la opción para las notas de crédito aquellas facturas que han sido generadas a crédito listo bien una vez más muy contento con estos avances esperando que al finalizar se pueda mostrar todo lo que sería el desarrollo completo y así la persona que lo necesite que lo quieran por supuesto me puede contactar como siempre mi respeto si nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces ya 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 ya